Nuestra pregunta del día, ¿cuánto tiempo más cree usted que dure el cierre del gobierno de los Estados Unidos y cuál podría ser la solución a la crisis? ¿Les parece si vemos algunos de los comentarios que ustedes nos han enviado a nuestras redes sociales? Vamos a ver qué nos dice por acá Marco Rafael González. Dice el presidente Trump debe poner de su parte y ceder en muchos temas, ya que su decisión también tiene que ser aprobada por el Congreso. Por lo tanto, dure lo que dure, se lo tiene que hacer basado en el interés de la mayoría. Vamos a ver un comentario más en el cierre de esta hora. Dice Yunijo Bento, el presidente debe atender los pedidos de la mayoría. Arroba KPCNN, saludo para Yunijo. Y José Raúl Vargas nos dice, es posible que un mes más. Y la solución es que el presidente Trump se da más allá de sus promesas de campaña y más por los intereses de la mayoría. Seguimos leyendo sus comentarios, vamos a estar analizando este tema en nuestra siguiente hora. Tenemos un invitado especial acá en nuestro set de café CNN. Ustedes sigan conectados con más. No se vayan, ya volvemos. Somos CNN, el líder mundial en noticias.